... Hace uso de la palabra el ciudadano maestro Dionisio Pérez Jacome Frisione, Secretario de Comunicaciones y Transportes. Aplausos Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, Señor Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, Señor Gobernador del Estado de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, Señor Presidente Municipal de Jicotepec de Juárez, Carlos Barragán Amador, Muy distinguidos invitados, amigas y amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. El desarrollo de mejores rutas para la movilización de personas y mercancías resulta esencial para la integración productiva de los estados. Las carreteras modernas, de altas especificaciones, contribuyen a reactivar los mercados y generan nuevas oportunidades para el comercio y el turismo. Los puertos y las grandes ciudades son puntos de intensa actividad económica, por lo que su conexión eficiente contribuye de manera decisiva al desarrollo nacional. Por ello me da mucho gusto acompañar hoy al presidente Felipe Calderón al Estado de Puebla en esta gira de trabajo en la que supervisa la construcción de la autopista de México a Tuxpan en su tramo de Nuevo Necaxa a Ávila Camacho. Los 283 kilómetros de longitud de la carretera México-Tuxpan harán del Tuxpan el puerto más cercano a la capital de la República Mexicana y la región centro del país. Además, mejorará la competitividad de los puertos de Tampico y Altamira. La construcción de la carretera de Nuevo Necaxa a Tihuatlán contempla, como ya se señaló, la adecuación del entronque Nuevo Necaxa y la edificación de seis túneles, nueve puentes, además del puente San Marcos, tres viaductos, catorce pasos y cuatro entronques, entre otras acciones. La obra contribuirá a eliminar cuellos de botella en la ruta y mejorará el enlace carretero de los municipios de Nuevo Necaxa, Jicotepec de Juárez, Ávila Camacho, Jalpan y Venustiano Carranza en el estado de Puebla y Tihuatlán y Poza Rica en Veracruz. El tramo Nuevo Necaxa a Ávila Camacho, en el cual nos encontramos, consiste en la construcción de una carretera de cuatro carriles de circulación y casi 37 kilómetros de longitud desde el entronque con la carretera federal de Pachuca a Poza Rica hasta Ávila Camacho. La construcción de este tramo se hace bajo el esquema de Proyecto de Prestación de Servicios o PPS y tendrá capacidad para la circulación diaria de 10 mil 500 vehículos con mayor rapidez y seguridad. El tramo tiene a la fecha un avance del 74% y estará listo para la circulación a finales de esta administración. Para el gobierno federal, el desarrollo de infraestructura de caminos y carreteras ha sido una alta prioridad. En materia de comunicaciones y transportes, hemos llegado donde ningún otro gobierno había llegado. Por ello, el país está hoy mejor interconectado que nunca. En lo que va de la administración federal, se ha duplicado la inversión presupuestaria en el Estado de Puebla, llegando a casi 1.800 millones de pesos en 2012. Adicionalmente, hemos invertido cerca de 9 mil millones de pesos bajo el esquema o bajo esquemas de asociación público-privadas en obras que benefician al Estado de Puebla. Señoras y señores, desde hace cinco años, la administración federal ha trabajado con metas y dirección clara para impulsar el crecimiento económico, la creación de empleos y un desarrollo socialmente equitativo de manera que tengamos mejores condiciones para la prosperidad en el país. El desarrollo de infraestructura es una parte importante de este esfuerzo. Con más y mejores carreteras, se dinamizan los mercados, la comercialización de bienes y servicios se vuelve más competitiva y se atrae nuevas inversiones. Con más y mejor infraestructura, se crean nuevas oportunidades para que las personas puedan salir adelante. Con más vías de comunicación, acercamos a los mexicanos a servicios de educación y salud. El desarrollo de más infraestructura, en suma, es clave para brindar mayores oportunidades de progreso, para la creación de más fuentes de empleo y la inversión en actividades productivas, lo que a su vez cierra el paso a la delincuencia y a la violencia. De esta forma, con la inversión en infraestructura, estamos contribuyendo a fortalecer el tejido social entre las comunidades, elemento central de la estrategia integral por la seguridad que impulsa el gobierno de la República con decisión firme y honesta. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, seguiremos trabajando para que ningún mexicano quede al margen de este esfuerzo. De acuerdo con sus instrucciones, señor presidente, aceleraremos el paso para continuar brindando más infraestructura que ofrezca mayores oportunidades de desarrollo a los mexicanos. Un México mejor comunicado será un México más fuerte y próspero, con mejores oportunidades para que nosotros y nuestros hijos podamos vivir mejor. Muchas gracias. Tiene la palabra el ciudadano Rafael Moreno Valle, gobernador del Estado de Puebla. Muy buenas tardes a todos. Es un privilegio recibir una vez más a Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Como siempre, señor presidente, Puebla lo recibe y lo recibirá con los brazos abiertos. Me da mucho gusto que también nos acompañe el señor gobernador del Estado de Veracruz, Javier Duarte, por supuesto, el secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, Dionisio Pérez Jácome. Y están con nosotros los diferentes poderes del Estado de Puebla para recibir al señor presidente David López Muñoz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, José Luis Márquez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Estatal y el presidente municipal de Jicotepec, que es nuestro anfitrión esta tarde. Sin duda, cuando se habla del sexenio de la infraestructura, podemos en Puebla afirmar que nunca antes se había hecho tanta obra pública por parte del gobierno federal como en la administración de Felipe Calderón. Y me permito hacer un recuento de algunas de las obras más importantes. La carretera Amozoc-Perote, el arco norte que nos permite llegar desde Atlacomulco, en el Estado de México, hasta San Martín, Texmelucan, en el Estado de Puebla. Y por supuesto, también quiero agradecer el apoyo para haber concesionado recientemente la carretera Coapiáxla-Tlaxcala a Coagnopalan en el Estado de Puebla. Pero, por supuesto, la obra de mayor relevancia es la carretera México-Tuxpan, una carretera que tiene una inversión de ocho mil doscientos sesenta y siete millones de pesos. Una parte se está haciendo con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura y la otra se está llevando a cabo mediante la modalidad de PPS. Esta carretera cobra mayor relevancia porque Puebla y Veracruz compartimos el proyecto más importante para el futuro petrolero de nuestro país, que es el proyecto de Chicontepec, también conocido como aceite terciario del Golfo. Y en este sentido, esta carretera particularmente nos va a permitir fortalecer a toda la sierra norte de Puebla, Jicotepec, Huautzinango, Juan Galindo, Tlacuilotepec, Venustiano, Carranza, que por supuesto ya desde este momento, gracias a la primera etapa que se concluyó, está más cerca de la capital de la República que la capital del Estado. Es decir, estamos teniendo la capacidad de ir de la Ciudad de México a Huautzinango gracias a la primera etapa de esta carretera y pronto estaremos teniendo la posibilidad de ir al puerto de Tuxpan, de tal suerte que la Sierra Norte de Puebla, no sólo para el esquema petrolero, sino para todos los demás productos, tendrá como mercados la Ciudad de México que es el mercado más grande de América Latina y tendrá la salida a través del puerto de Tuxpan. Por eso, esta carretera nos permite darle vida a la Sierra Norte de Puebla y por eso estamos tan agradecidos con el señor presidente de haber llevado a cabo esta inversión. Este es un proyecto que se venía soñando desde hace décadas, sin embargo, la complejidad técnica y el costo tan elevado por kilómetro hacían que solamente se quedara en una esperanza. Qué bueno que el señor presidente Felipe Calderón ha tenido la visión de futuro para nuestro país y particularmente para el estado de Puebla y de Veracruz de poder construir una obra de esta magnitud y que por supuesto estamos seguros que pronto, antes de que termine esta administración, estaremos inaugurando este importante proyecto en beneficio de todos los mexicanos. Muchísimas gracias, señor presidente. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles y saludo al licenciado Rafael Moreno Valle, gobernador del estado de Puebla. Muchas gracias por su hospitalidad nuevamente, gobernador. Quiero saludar al gobernador Javier Duarte de Veracruz que me lo agarré aquí en el aeropuerto y le dijo a ver, vengase a ver la carretera que también le conviene. Así que muchas gracias por estar aquí, gobernador Duarte. Un aplauso para nuestro visitante distinguido. Saludo desde luego al diputado José Luis Márquez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, al magistrado David López, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al licenciado Carlos Barragán Amador, presidente municipal de Jicotepec de Juárez. Gracias al alcalde que además me ha dicho que mucha gente de Jicotepec está trabajando aquí en la obra, lo cual me da mucho gusto que podamos dejar una derrama en empleos para la gente de Jicotepec. También me dice que hay entre la renta de casas, la compra de comida, en fin, hay actividad económica en Jico, así que me alegra mucho por todos ustedes, amigas y amigos. Saludo al general Marco Antonio Barrón, comandante de la vigésima quinta zona militar. A todos ustedes, jóvenes ingenieras, ingenieros, trabajadores que están haciendo esta obra prácticamente milagrosa que está atravesando como nunca antes se había hecho la Sierra Norte de Puebla, entre otras, la Sierra Madre Oriental del país, en fin. Pues qué gusto, amigas y amigos, estar aquí en Jicotepec, en Puebla, nuevamente, sobre todo para supervisar esta gran obra de la carretera México-Tuxpan. De las muchas carreteras que estamos haciendo en el país, para darles una idea, el sexenio que había o construido nuevas como esta nueva que estamos haciendo estos tramos, o modernizado que no es nomás bachear la carretera, sino levantar la carpeta, ponerle nuevos, es rehacer totalmente la carretera como estamos haciendo en el país. El sexenio que había hecho más kilómetros de este tipo había sido el anterior, con más o menos 11 mil kilómetros de carretera construidos o modernizados. Nosotros llevamos ya casi 19 mil kilómetros ahorita construidos o modernizados y acabando esta carretera y muchas otras, pues estaremos rondando, ¿cuánto será, secretario? Los 21 o 22 mil kilómetros de carretera. La mayor obra de infraestructura carretera, por lo pronto, en cualquier gobierno y también hemos invertido muy fuerte en infraestructura portuaria. Nos explicaba un poco el funcionario de SST cómo ha crecido el puerto de Tuxpan, pero en el mismo caso ha sido el puerto de Veracruz, que incluso estamos ya avanzando en construir prácticamente otro puerto más grande que el actual de Veracruz, del lado norte. Aquí en esta zona por citar los proyectos más relevantes que van a tener que ver con la gente de Puebla, de Veracruz, del Estado de México, del propio Distrito Federal de Hidalgo, en fin, pues hay muchísimas obras, algunas ya inauguradas como la carretera Puebla-Perote precisamente, otra que no hemos inaugurado pero me dicen que ya está, que es precisamente de Perote hacia las afueras de Jalapa y otra que se está haciendo que es el libramiento de Jalapa, más el libramiento de Veracruz que ya se concluyó, me tocó inaugurar la primera parte, más otras obras ya en la periferia de la Ciudad de México, el arco norte de la Ciudad de México totalmente nuevo, la modernización a cuatro carriles de Pachuca, Ciudad Según que lo atraviesa por aquel rumbo, las carreteras que se están haciendo en la Huasteca y que vamos a arrancar muy fuerte la modernización de Ciudad Valles a Tampico y en fin, pues un cúmulo muy muy importante de caminos y carreteras sin contar o más bien adicionándole además otros caminos más pequeños pero muy simbólicos como el que inauguré hace unos días de Coetzalán también en la sierra nororiental de aquí del estado de Puebla, de Coetzalán, Mazatepec. En fin, amigas y amigos, un proyecto muy ambicioso está la México-Tuxpan. Me comentaba el gobernador de Veracruz que se hacían más o menos seis horas, cinco y media, seis horas de México a Tuxpan, una carretera complicada, mucho tráfico, mucha curva, muy peligrosa y ahora se van a hacer dos horas y media y digo dos horas y media porque asumimos que se respetan los límites de velocidad, ¿no? Efectivamente, 238 kilómetros de longitud a 110, pues todavía hay dos horas y media y hay chance de bajarse a tomar un refresco, un café poblano o veracruzano en cualquiera de los puntos de esta magnífica carretera. Un proyecto muy ambicioso, amigos, yo no sé si le pregunto a la gente de Tuxpan o a la gente del norte de Veracruz o del norte de Puebla, ¿cuándo fue que se empezó a hablar de esta carretera? ¿Cuándo fue? A ver, 20 años, ¿no? 30 años, yo creo. ¿Desde cuándo? 30 años, más o menos, 30 años hablando de esta carretera y que ahora sí la vamos a hacer y ahora sí la vamos a hacer y ahora sí la vamos a hacer y pues ahora sí la estamos haciendo. Y por eso quise venir precisamente a este puente tan impresionante que va a ser, amigas y amigos, una de sus columnas, la columna número 3, si no estoy mal, la pila 4, es que yo estoy viendo la... Esa está la segunda, ¿verdad? La pila número 4, entonces, pensé que era la 3, que va a ser la segunda más alta del mundo, como 220, 230 metros. Para darles una idea, amigas y amigos, que alguno de ustedes ha visto la torre latinoamericana hasta la antena, va a estar más alta que la torre latinoamericana. Es más, si tomamos en cuenta que la torre mayor, ahora que está ahí cerca de Chapultepec en Reforma, es el edificio más alto, no sólo de México, sino de toda América Latina, la columna número 3 va a ser tan alta como ese edificio, es decir, tan alta como el edificio más alto de México y de toda América Latina, una obra que es un verdadero portento de ingeniería. Son como... como dos canchas y media de fútbol hacia arriba a lo largo lo que mide esta columna y que desde luego lo va a constituir el puente San Marcos como el segundo puente más alto de México. El primero es uno que acabamos de terminar el puente Baluarte entre Durango y Sinaloa que mide no estos 220 sino 400, más de 400 metros de altura. Aunque aquel no tiene columnas, todo es como colgantes con cables de acero que en su tipo que se llama tirantado es el más alto del mundo. En fin, la segunda pila pues más alta del mundo es esta, la primera está en Francia, el puente Miló pero este puente de San Marcos es, amigas y amigos por fortuna, pura ingeniería mexicana y puro trabajo de mexicanos lo cual me llena de muchísimo, muchísimo orgullo. La distancia que va a haber entre Nuevo Necaxa y Ávila Camacho que hasta ahorita se recorre entre una y media y dos horas se va a recorrer en 20 minutos en una carretera de cuatro carriles muy segura carretera prácticamente bueno, dadas las circunstancias casi la podemos considerar recta a pesar de la terrible orografía nomás de ver este tramo que sigue del puente San Marcos hacia Veracruz este pedacito nada más se ve que está bien, bien complicado y ahí le voy a encargar a los ingenieros que le aprieten y yo le aprieto también a la empresa ICA para que acabe porque pues ni modo una obra de casi ocho mil millones de pesos no la vamos a dejar así ¿no? Vamos a acabarla y tenemos que apretar el paso todos. Esta clave esta carretera amigas y amigos es clave para la seguridad vial de todos los transportistas y de los usuarios significa además buenas noticias para toda la gente de la carretera de punta a punta desde Tuxpan hasta la Ciudad de México sobre todo las comunidades que están en el camino independientemente de ver como platicamos con el alcalde cómo se podrán conectar o cuáles son los puntos que la concesión arroja como puntos de acceso a la carretera por lo pronto ya está trayendo beneficios a la gente beneficios que se traducen en empleo y actividad económica y qué bueno porque la gente de la Sierra Norte de Puebla es de la más pobre del país y lo mismo la gente en el norte de Veracruz que por lo pronto están impactándose positivamente por la construcción de estas magnas obras de infraestructura como complemento estamos ya por terminar el siguiente tramo de Ávila Camacho a Tihuatlán para acabar pronto es Ávila Camacho Poza Rica ¿no gobernador? ahí hasta el Tajín para que se vayan a la cumbre del Tajín pronto una inversión de cuatro mil millones de pesos allá aquí en Puebla vamos a seguir trabajando muy muy fuerte en el 2012 aparte de lo que estamos haciendo estas carreteras porque son esquemas no presupuestales tenemos casi mil un poquito más de mil ochocientos millones de pesos en carreteras en Puebla este año 2012 nada más aparte de estas recuerdo algunos tramos importantes que estamos avanzando y ojalá le demos un buen avance la ampliación a cuatro carriles por ejemplo la carretera de Atlixco a Izúcar de Matamoros que está en el eje de Puebla a Guajuapan de León y también en ese mismo tramo estamos avanzando modernizando la carretera que sigue de Izúcar de Matamoros hasta Acatlán de Osorio también en Puebla allá por la Mixteca en fin estamos haciendo todos amigas y amigos todo el esfuerzo para que México esté mejor comunicado y la infraestructura en carreteras es quizá el bien público más visible a los ciudadanos son bienes públicos por donde quiera que se le vea si se hacen bien y con cuidado como lo estamos haciendo generan empleo mucho empleo a la hora que se construyen generan actividad económica como está ocurriendo ya en Jicotepec y otros pueblos de la Sierra Norte además generan empleo ya construidas como facilitando el comercio porque si Tuxpan ahora va a ser el puerto más cerca de la Ciudad de México eso va a provocar una enorme derrama de comercio e inversión entre México y Tuxpan va a estar incluso más cerca que Acapulco para la Ciudad de México con lo cual también habrá una enorme derrama de turismo particularmente a esta zona diamante le llaman a la costa Esmeralda perdón a la costa Esmeralda del Estado de Veracruz y luego seguiremos en otro proyecto con el gobierno de Veracruz también en la carretera que comunicará Tuxpan libramiento hasta Tampico y el libramiento también Tampico Altamira Ciudad Madero que está en proyecto en fin en fin en fin amigas y amigos beneficios que impactan en lo que a mucha gente necesita que es en empleo y en desarrollo económico hay otros problemas que los estamos enfrentando los estamos resolviendo como es el tema de la seguridad particularmente en el Estado de Veracruz comentábamos que el operativo Veracruz Seguro que encabeza la Marina Armada de México va muy avanzado ha reducido notablemente la criminalidad ha permitido que fiestas como la del carnaval se desarrollen sin incidentes prácticamente en fin pero esta carretera a querer o no también puede contribuir para el tema de seguridad como abriendo oportunidades oportunidades de empleo que ya comenté porque mientras la gente tenga trabajo tendrá menos posibilidad del crimen de reclutar a sus filas a jóvenes sin empleo oportunidades también porque muchos muchachos de la Sierra Norte de Veracruz de Puebla de Hidalgo podrán tener más facilidad para ir a una universidad para ir a un bachillerato que no tenían antes y eso les abre oportunidades de estudiar más oportunidades también porque para llevar a un hijo enfermo a un hospital de mayor capacidad será más fácil hacerlo en fin con más oportunidades amigos estamos también reconstruyendo el tejido social y reconstruir el tejido social de México es decir los lazos que unen a las familias a las comunidades para hacerlo de tal manera estrecho para que no quepa ahí ni las adicciones ni la delincuencia esa reconstrucción del tejido social se hace a través de oportunidades como esta oportunidades de empleo oportunidades de educación oportunidades de salud como las que estamos generando en nuestro país y si a eso le agregamos lo que estamos comprometidos gobierno federal y gobiernos estatales de depurar limpiar y fortalecer los cuerpos de seguridad pública fundamentalmente las policías los ministerios públicos los judiciales más la acción de combate a los criminales que la estamos haciendo con toda contundencia tenemos ahí los tres ejes que nos permitirán resolver el tema de seguridad en México combatir a los criminales limpiar depurar y fortalecer las instituciones de seguridad pública y justicia y finalmente abrir oportunidades para la gente así que por eso estamos aquí me alegra mucho constatar el avance de la carretera México-Tuxpan y particularmente la construcción de la segunda columna más alta del mundo aquí en el puente San Marcos yo hago votos para que con redoblados esfuerzo del gobierno de inversionistas de trabajadores de ingenieros podamos entregar muy pronto esta obra en manos del pueblo de México y que sirva para el bienestar de la gente de la Sierra Norte de Puebla donde hoy nos encontramos y también del norte de Veracruz de Hidalgo y de la propia ciudad de México así que enhorabuena amigas y amigos y sigamos trabajando muy muy fuerte por el bien de México muchas gracias y de la la de la de la la con la Gracias por ver el video.